no pues muy gordos chicos y acabo de subir hace un ratito un vídeo dando un poco y mi opinión sobre ese artículo sobre esa información del sport donde decía vaya pelos por cierto aquí no entiendo nada donde decía que el director deportivo del barça deco se planteaba irse que estaba pensando en quizás dimitir porque estaba decepcionado y que incluso habría dicho una frase de soy el director deportivo más pobre de europa pues bien comunicado oficial del barça retratando al sport y desmintiendo la información diciendo que que no es verdad vamos a ello dios que vamos a comentar esto antes en el vídeo ahí lo tenéis subido os comentaba un poco mi opinión sobre un artículo raro porque sí que pone que es noticia esto lo firma alber más no que dice deco decepcionado medita su futuro el director deportivo ha sido víctima de una complicada situación financiera que vive el bar el barcelona y nunca ha podido actuar con toda libertad para configurar su equipo a su gusto yo aquí lo que decía no me cuadra esto porque deco cuando cogió el cargo de director deportivo el barça ya sabía que estábamos mal dinero ya sabía que estábamos jodidos entonces esto no tiene sentido lo que os comenté yo antes es que notaba en este artículo de alber más no que repito no sé cuál es su vínculo su relación con deco pero que con este artículo estaba generando algo un interés cuál es el interés que tiene no lo sé pero no me parecía normal era un artículo no una información cuando es una información suelen ser más cortitas las informaciones y es un artículo que tú vas pasando la página y es bastante largo tal no sé cómo defendiendo a deco pero en el fondo también buscando algo no se me pareció muy raro os lo dije antes y luego de un poco mi opinión que el tema de deco que deco ha hecho cosas bien y ha hecho cosas mal yo no veo normal defender a deco en todo no veo normal tampoco atacarlo en todo tampoco veo normal y lo tengo que decir muchos insultos que veo hacia deco lo tengo que decir una cosa es que no estés de acuerdo con él para mí repito y lo vuelvo a decir para mí ha hecho un mercado malo malo creo que deco ha hecho cosas bien por ejemplo la salida de mica falle me parece que es excelente el fichaje de flick evidentemente que también es parte porque él estaba ahí es excelente flick lo halagó diciendo que el staff técnico que lo fichó él también es excelente por lo cual hay cosas que sí ha hecho bien olmo es un buen fichaje en su día parecía que iban a ser 60 millones finalmente fueron 47 hombre por 47 está muy bien hay cosas que está muy bien pero hay otras que no entonces habrá que decirlo todo pero es verdad que este artículo fue raro que sucede que una vez más el sport nos la ha clavado sí sí una vez más que llega el punto que dice bueno me creo a esta gente o no me la creo pues sinceramente yo creo que estamos en un momento que yo por lo menos no me voy a creer nada de lo que ponga en el sport lo siento mucho no se lo merecen no se merecen la credibilidad hay que ganársela cuántas noticias han sacado este verano el sport el cual luego han quedado retratados porque ha habido desmentidos pero es que esta vez ya es demasiado porque es que el barça les ha dejado un ridículo evidentemente yo no tengo ni idea o vosotros aquí que al final no tenemos esta información si el sport pone en portada que de con medita su futuro pues en principio te lo puedes llegar a querer porque el sport es un medio acreditado del barça y tal preguntan siempre en rueda de prensa porque el barça se lo permite y todo bueno pues igual es verdad yo que sé no lo sé pero claro otra vez nos han mentido nos ha mentido y esta vez porque me sinceramente me creo muchísimo antes a mi club que al sport y es que comunicado del barça que ojo me parece excelente esto y creo que se debería de hacer más retratar más a la prensa a ciertos periodistas y desmentir más que también os digo el barça está para desmentir todas las informaciones hombre no el barça tiene que hacer cosas más importantes que desmentir a cierto periodista pero dicen comunicado del barcelona el barcelona desmiente categóricamente una información aparecida este 1 de septiembre en la versión digital del diario sport donde se pone en duda la continuidad de nuestro director de fútbol bajo el titular deco decepcionado medita su futuro la respuesta del barcelona no puede ser más enérgica sobre el alto grado de satisfacción que se tiene por el trabajo de deco y rechaza esta acometida del diario sport contra el director de fútbol recién terminado el mercado de fichaje esto es lo que hay que hacer porque al final repito nosotros no tenemos la información de cómo está deco como es en tedeco entonces esto me parece excelente y creo que se tiene que hacer más que se tiene que hacer más porque los medios y yo siempre lo digo un periodista se debe al pueblo y se debe a la verdad a los usuarios a sus clientes a gente como yo que se mete en el sport para informarse para informarse tú lanzas una información porque ponía noticias por no es una opinión no es un artículo ponía noticias por al ver más no lo ponía afirmando que deco meditaba su futuro entiendo que si tú das esta información porque algo sabrás o algo tendrás pero es que va el barça y a los pocos minutos pum lo desmiente pero bueno pero bueno si ya la credibilidad del sport estaba entredicho y mucha gente ya no se lo creía después de esto ya es que no sé hemos llegado a un punto de hacer el ridículo a unos niveles impresionantes yo lo siento mucho y hay gente que trabaja en el sport que me cae bien pero esto ya es hacer el ridiculazo esto es hacer el ridiculazo esto es que te acaba de desmentir el barça que el barça ha puesto un comunicado especialmente para tu información por tu información y sinceramente creo que el sport en su día hace ya años fue un gran medio un medio que creo que apoyaba al barça y estaba muy bien informado pero creo que ya desde el último año es exagerado este verano no ha sido ni medio normal las noticias que han salido me acuerdo incluso que sacaron que nico williams había dicho que sí a el barça y a las pocas horas se desmintió pero es que ahora hasta el club hasta el barça les ha desmentido yo lo siento mucho pero el sport para mí ya no es fiable esta es mi opinión este es mi criterio pero bueno es mi criterio entre comillas que acaba de decir el barça oye que lo que han contado es mentira el barça afirma que están contentos con deco y entiendo que la información también es que deco está contento y que no se piensa ir ya sé que muchos os habíais hecho ilusiones con que deco se podría ir yo también lo admito a mí no me gusta deco lo tengo que decir no me gusta deco si me dicen que se va deco y vuelve mateo estoy muy contento pero ahora mismo el barça ha dicho que no que es mentira lo del sport que lo niegan y que deco continúa en fin no sé cómo lo veis vosotros ahí me parece un ridiculazo del sport mayúsculo y otra vez se ha vuelto a rir de nosotros es como yo lo veo es como yo lo veo otra vez vamos la siguiente noticia que nadie se la crea igual es verdad igual es verdad pero ya no te lo puedes creer es imposible es imposible hasta el barça os ha desmentido vaya ridiculado en fin quiero saber vuestra opinión como lo veis like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo hay es por manda cojones